Hola a todos, me alegra saludarlos. Les doy la bienvenida una vez más a este su canal Artes de Olga. Hoy vamos a bordar paso a paso estas exóticas flores de pensamiento muy fáciles, ideales para cualquier prenda. Te invito para que me acompañes y las bordaremos juntos. Aquí les comparto el diseño. Para realizar este bordado vamos a utilizar los siguientes hilos de madeja. 3 tonos de hilo morado, fucsia, 2 tonos de rosado, 2 tonos de verde, amarillo, blanco y negro, tela lino y una aguja número 4 de 5 centímetros de larga. Con este hilo rosado vamos a delinear totalmente la flor. Enhebramos dos hebras. Y no le hacemos nudo. Pasamos la aguja aquí, jalamos con cuidado de no pasar totalmente el hilo y empezamos a delinearla con cordón o punto tallo. Dándole bien la forma así como está dibujada. Si se nos dificulta un poco para empezar sin nudo el hilo, le podemos hacer un nudo pequeño. Este delineado lo hacemos para que realce y le dé más forma a la flor. Ahora con hilo fucsia bordamos el orillo de estos pétalos. También vamos a utilizar dos hebras. Dividimos los pétalos en tres partes. Empezamos en este lado pasando la aguja de manera que salga después del delineado del pétalo y jalamos con cuidado de no pasar totalmente el hilo. Volvemos y la pasamos para hacer la primera puntada. Volvemos y hacemos otra puntada al lado de igual tamaño y luego empezamos a hacer una puntada larga y una puntada corta. Las puntadas largas las hacemos hasta la línea y las cortas hasta la mitad de la división. Tratamos que las puntadas nos queden bien juntas. Aquí vamos desvaneciendo las puntadas para darle bien la forma al pétalo. El orillo de este pétalo lo hacemos de igual manera que el anterior. Ahora con hilo rosado bordamos la siguiente parte del pétalo. Nuevamente utilizamos dos hebras. Pasamos la aguja aquí, jalamos con cuidado de no pasar totalmente el hilo. Volvemos a pasarla y la sacamos por el medio de la siguiente puntada y empezamos a hacer una puntada prolongando las puntadas anteriores. Estas se hacen de igual tamaño. Ya que las que prolongan las cortas bajan hasta la mitad de la división y las que prolongan las largas bajan hasta la división. De esta manera vuelven a quedar una puntada larga y una puntada corta. Toda la flor la vamos a bordar con dos hebras de hilo de madeja. Te invito para que veas detalladamente como se realiza esta puntada en el video de la tarjeta que está apareciendo en pantalla o en la descripción te dejo el enlace. En este pétalo hacemos el mismo procedimiento. Y con hilo rosado claro terminamos de rellenar el pétalo. Nuevamente iniciamos en este lado y continuamos hasta rellenarlo totalmente. Todos los pétalos los hacemos de igual manera. Lo único que cambia son los colores de hilo. En este pétalo también terminamos de rellenar de igual manera. Ahora con el mismo hilo fucsia bordamos el orillo de este pétalo. Hacemos las puntadas de igual manera que en el anterior. Luego con hilo amarillo hacemos la siguiente parte de estos pétalos. Y con hilo negro los terminamos de rellenar totalmente. Ahora con hilo rosado bordamos el orillo de estos pétalos. También los rellenamos de igual manera que los anteriores. Lo único que cambia es el color de hilo. Luego continuamos rellenándolos con hilo amarillo. Y finalizamos con hilo negro. Para el centro hacemos una puntada para este lado, otra puntada para el otro lado y luego rellenamos. Y a cada lado del centro le hacemos un rococó con hilo blanco de esta manera con 10 vueltas. Al terminar pasamos para atrás y rematamos. Y con hilo verde bordamos la hoja, el cáliz y el palito del botón. Vamos a utilizar 3 hebras y le hacemos nudo en un extremo. La hoja la bordamos en puntada ojal o festón. Teniendo en cuenta que la puntada nos quede bien junta. Al llegar a esta puntica pasamos la aguja para atrás y la sacamos por dentro de esta puntada y continuamos haciendo la puntada ojal o festón. En cada puntica hacemos el mismo procedimiento. Puedes ver como se realiza detalladamente esta hoja y otras más en el video de la tarjeta que está apareciendo en pantalla. Ahora con hilo verde más oscuro le hacemos en el centro pespunte. El cáliz del botón de la flor lo delineamos en cordón o punto tallo, con el mismo hilo verde de las hojas. Y luego lo rellenamos totalmente también con cordón o punto tallo. El palito también lo bordamos en cordón o punto tallo. De esta manera nos han quedado estos hermosos pensamientos. Espero que te haya gustado el video. Te invito para que me acompañes en el próximo. Saludos, bendiciones para todos. Te invito a ver estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. No olvides suscribirte, es totalmente gratis. Muchas gracias, hasta pronto.